Bueno, muchas gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube, en este caso vamos a realizar una exploración a una casa abandonada en la cual perteneció al capo, al extinto capo Elmer Pacho Herrera, donde podemos apreciar que esta propiedad es del aire, tiene una particularidad en que se parece a un avión, donde el área de parqueaderos es la punta del avión, la fuente es la mitad, hay dos barricadas en piedra, los cuales pueden asemilar como alguna bomba o cargamento que tenía el avión Vemos en su interior unas figuras alusivas al sol maya, aún se conservan los pisos intactos donde es un piso de mármol, todavía se ve la excentricidad que era esta casa o que fue en su época, donde estaba muy bien conservada Esta propiedad no tiene piscina, pero le pasa el riachuelo por la mitad y por los dos lados vemos que tiene unos balcones en balustres, uno lo tiene hacia este lado derecho, hacia el lado izquierdo, donde es el ala de la sala, el otro ala lo tiene hacia la alcoba principal, el cual por decir el cargamento o la parte de piedra es un baño y el solar es de la habitación principal Vemos que aún se conservan los vitrales de la época, algunos vandalismos que se han dado en los tejados, es una propiedad que todavía está muy bien conservada, conserva los vitrales Uno de los mayores lujos que se pueden ver en esta casa es la cocina, donde se ve que era el mármol, tiene dos mesones donde ya han buscado caletas, aquí han encontrado algo me imagino era un armario con un esparcimiento en la parte de atrás que pudo tener una caleta o algo, que aún se conservan en la plática de la época, vemos que también hay algunas repisas que se conservan y vemos allá al fondo esa puerta que parece una puerta escondida o incógnita, de madera, algunos espacios saqueados, esta es la puerta principal hacia las alcobas, un mueble, allá aquí a la habitación, aquí a la derecha, aquí a la habitación principal, esta habitación principal tiene un jacuzzi y un baño, vemos que tiene algunos muebles de madera, algunos compartimientos vacíos o que fueron los espacios ocultos en la misma madera, este es un baño o una ducha para el que salía del jacuzzi, esta es lo que pudo ser la habitación principal con un solar que tenía, ahí vemos que pasa el riachuelo, este es otro mueble que hay, también tenía algunas partes ocultas en la parte de arriba, algunas humedades o algunos espacios confinados, como lo es este espacio que tiene en esta esquina, probablemente hubo plata guardada o fue algún tipo de caleta donde han intentado chuzar, mirando a ver si hay dinero escondido, este sería como el solar y este es el baño principal, de la alcoba principal, lo que es del aire, sería como el armamento de lo que tiene el otro pedazo del avión, estos son los clóset principales de la habitación, aún se conservan, son en madera, podridos, con algunas humedades, a la izquierda hay otra habitación, también tiene un baño, todas las habitaciones, ustedes tienen baño independiente, también tiene algunos clóset de madera, aún se conserva el vitral original, este es el baño, algunos espacios que han sido saqueados o buscados, los clóset de madera, aún se conserva el aire, aún se conserva el aire, aún se conserva el aire. el espejo y algunas divisiones de la época, han intentado, han intentado chuzar el techo donde de pronto existió alguna caleta. bueno no olviden seguir mi canal, darle like, suscribirte y compartir, para más exploraciones de estas casas abandonadas. aquí estoy desde el salón principal, vamos a pasar al otro lado de la casa, donde aquí pasa un riachuelo, tenía una especie de jardín elaborado en piedra, y este un monumento al sol, forjado en hierro, alusivo a la cultura maya, este probablemente fue el patio de ropas y el parqueadero, con una sala, un baño y una habitación, para lo que algún día se tenía, sirvió como esparcimiento a los guardaespaldas, mientras que, cuidaban a la gente que asistía a la fiesta. aquí vemos que hay algunos cajones, está todavía intacto, este closet, algunas humedades que van cayendo, este es lo que sería el baño de los guardaespaldas, o de la gente que cuidaba la casa. aquí había uno, dos o tres carros, en ese parqueadero, una cama que quedaba de la época, este era el patio de ropas, aquí a mi izquierda, vemos, dos rejas, alusivas al sol maya, las cuales están ubicadas al lado occidental de la casa, lado donde se oculta el sol en Cali. aquí estoy accediendo al segundo piso, este segundo piso, está adornado por algunos balustres, donde se tiene toda la perspectiva de la casa, se puede recorrer por todos sus alrededores. vemos, algunas horas que se van realizando, y en la parte de arriba, solo hay una habitación, con un baño, aún se conservan las divisiones, vemos que los pisos, también son los mismos pisos rojos, que se encuentran en el primer piso. algunas materas, un piso de granito que cubre toda la fachada del segundo piso, las palmas ya han pasado unos 40 metros, y no hay nada más en este segundo piso. algunas materas que aún se conservan, hechas en cemento, esta es lo que sería la frente principal, donde vemos que la casa está elaborada sobre una primicia en piedra, y el río pasa en medio de ella, esto quizá fue una fuente con jardín. aquí volví al mueble de la cocina, donde aún se conserva desde la época, está prácticamente intacto, los vidrios y espejos quedaban en la opulencia, para guardar algunas copas lujosas, tenía un ribete rojo, y vemos que aquí también, adentro de estos mesones, quizá existió alguna caleta, vemos un espacio hueco en medio de los cajones, probablemente sean las dos esquinas de este lavamanos, o este lavaplatos, donde al otro lado también se ve, es un espacio hueco, el otro, han levantado el lavaplatos, o lo que había en esta parte, han tratado de chuzar el cemento, buscando una posible caleta, o quizá estaba aquí y ya la sacaron, este es el salón principal, quizá fue una discoteca en su tiempo, un salón de eventos, los vitrales de Cyan Open, alusivos a como si esto fuera una discoteca, aquí había un pequeño jardín en la mitad, donde solo hay tierra, un mueble de la época, donde está agujereado por todos lados, este es un hueco que hay debajo, de la casa, por la fuente, no olvides darle like, suscribirte y compartir, para más exploraciones urbanas, en Cali, aqui asi que está, le pongo un drac. . Esta es la bañera y que Kiko, quise mostrar, aunque se conserva intacta, aqui no es nada más que un hueco, en la parte de atrás hay una edificación en piedra probablemente tipo búnker un poste en metal siempre son como comunes en algunas propiedades de capos del cartel de calo donde son postes en hierro con una forma particular aquí hay una edificación en piedra tipo búnker por si hay algún ataque pudo servir de guarida este un tanque el cual sólo hay agua sucia y un pozo que más o menos tiene unos 12 o 15 metros el cual su nivel de agua es bajo a pesar de que el riachuelo y el arroyo pasa cerca a unos pocos metros también pasa otro riachuelo y encontramos una jaula con un sendero en piedra el cual tiene una particularidad de una flor hecha en piedra o quizá sea un laberinto que fue elaborado espero que les guste dale like suscríbete y comparte para más exploraciones urbanas en cali y 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